Quinto día de la novena a San José Obrero para suplicar un trabajo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Oh San José, mi protector y abogado, recurro a ti para que me alcances la gracia por la que me ves gemir y suplicar ante ti. Es verdad que los sufrimientos presentes y las amarguras sirven para reparar por mis pecados, Reconociéndome culpable, ¿deberé por esto perder la esperanza de ser ayudado por el Señor? Ah, no, me responde tu gran devota Santa Teresa. Ciertamente no, oh pobres pecadores. Dirigíos en cualquier necesidad, por grave que sea, a la eficaz intercesión del Patriarca San José. Id con verdadera fe a él y seréis ciertamente escuchados en vuestras peticiones. Con tanta confianza me presento por tanto ante ti e imploro misericordia y piedad. Tú, en lo que puedas, oh San José, préstame socorro en mis tribulaciones. Suple mi falta y poderoso como eres, haz que obtenida por tu intercesión la gracia que imploro, pueda volver a tu altar para honrarte con mi reconocimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para todos los días No olvido, oh misericordioso San José, que ninguna persona en el mundo, por gran pecadora que sea, haya recurrido a ti, quedando defraudada en la fe y en la esperanza puestas en ti. Cuántas gracias y favores has obtenido a los afligidos, enfermos, oprimidos, calumniados, traicionados, abandonados, recurriendo a tu protección, han sido escuchados. No permitas, oh gran santo, que yo sea el único entre tantos que quede privado de tu consuelo. Muéstrate bueno y generoso también hacia mí, y yo, dándote las gracias, exaltaré en ti la bondad y la misericordia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh excelsa cabeza de la Sagrada Familia, yo te venero profundamente y de corazón te invoco. A los afligidos que te han rezado antes que yo, les concediste consuelo y paz, gracias y favores. Dégnate por tanto consolar también mi alma dolorida, que no encuentra descanso en medio de las injusticias de las que está oprimida. Tú, oh sapientísimo santo, ves en Dios todas mis necesidades antes de que yo te las exponga con mi oración. Tú, por tanto, sabes muy bien cuán necesaria me es la gracia que te pido. Ningún corazón humano me puede consolar. De ti espero ser consolado, oh glorioso santo. Si me concedes la gracia que con tanta insistencia yo pido, prometo difundir la devoción hacia ti, a ayudar y apoyar las obras que en tu nombre surgen para alivio de tantos infelices y de los pobres moribundos. Oh San José, consolador de los afligidos, ten piedad de mi dolor. En este momento, cada cual pide la gracia especial por la que está orando en esta novena. La intención general es suplicar a San José por todas aquellas personas que no tienen trabajo, para que con su intercesión puedan obtener pronto un muy buen trabajo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración del día quinto San José, Patrono de los Trabajadores San Mateo, en el capítulo 13, versículo 55, nos cuenta que los judíos se preguntaban quién era Jesús, y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Sabemos entonces que San José era un carpintero porque la Sagrada Escritura nos lo dice expresamente. Con esto se ganaba el pan diario para alimentar a su familia. Trabajó como cualquier hombre, seguramente tuvo enormes dificultades también, como cualquiera de nosotros. Cuando tuvo que huir a Egipto porque Herodes quería matar al niño, llegó a un pueblo extranjero, con una lengua distinta, seguramente sin familiares, a empezar desde cero prácticamente. Todas las dificultades que nosotros podamos tener, pensemos que también las tuvo San José. Sin embargo, la diferencia es que San José consideraba el trabajo no solamente como un medio para ganar el sustento diario, sino también como un servicio. En este orden de ideas, el trabajo dignifica al hombre. Por eso, la iglesia siempre ha visto en el trabajo una bendición de Dios. De hecho, el Señor mandó a Adán y Eva a trabajar incluso antes del pecado original. San Juan Pablo II dirá que lo que vino después del pecado original no fue el trabajo como un castigo, porque ya antes habíamos recibido la misión de cultivar la tierra, de cuidar el jardín en cabeza de Adán, sino que lo que vino fue la fatiga, el cansancio. Pero con nuestro Señor, el trabajo también fue redimido. Jesús también trabajó y aprendió el mismo oficio de su padre San José. En cuanto a hombre, Jesús aprende el oficio de carpintero. Nosotros hoy, haciendo esta novena, pidiendo especialmente a San José que nos ayude a conseguir un trabajo digno, pidiendo especialmente por aquellas personas que se encuentran en dificultades económicas, pensemos que nuestras súplicas no dejarán de ser oídas por aquel santo hombre que también sintió el flagelo de la injusticia, también experimentó la estrechez económica, también sintió de alguna manera la angustia de no tener lo suficiente para alimentar a su familia. Con seguridad, si pedimos confiadamente a San José y nos esforzamos por vivir virtuosamente como él, seremos escuchados y su intercesión ante Jesús es tremendamente poderosa. Jesús no le negará nada a aquel que durante la vida nunca le negó nada. San José nunca le negó nada a Jesús. Jesús no le negará nada a su padre San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.